La Senadora de la República, Patricia Ayala, visita el Departamento y habló sobre distintos temas. Especialista artiguense en temas medioambientales participará de un foro internacional en Ecuador. En la entrevista del día nos acompañará hoy el Director Departamental de Salud, Dr. Dante Emilio Toma. Martes 21 de mayo de 2019 está al aire a diario. Saludo a todos, bienvenidos a esta nueva edición y con el gusto de siempre del reencuentro con todos ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va Sergio? Bien, ¿cómo ha pasado? Muy bien. Después de la jornada lluviosa. Exactamente. Lluviosa, bueno, ahí a medias, ¿no? Estuvo feo el día. Sí, descendió la temperatura nuevamente, pero hay pronóstico de lluvia para los próximos días. Sí, se fueron los alertas para aquí, pero para otras zonas del país, para el sur, había todavía. Exactamente, más para la zona este. Exactamente. Por el Rocha, por Maldonado. ¿Hay novedades en relación a la emisión de Artigas Televisión? Exactamente. Podemos informarles a toda la teleaudiencia, ¿no? Que ahora sí, la televisión de todos es más que de todos porque estamos en todos, por todas las vías. Siempre les hablamos. Estamos por aire, en el analógico, en Canal 3, el viejo Canal 3. Estamos por el digital, en el 3.1 y el 3.2 también. Y estamos en Cablevisión Artigas, en el canal número 8, en el canal 161 y en el 10.18. Eso en HD, el último, en 10.18. Pero también estamos ahora, a partir de hoy, en digital, en el canal número 23, en Cablevisión Uruguay. Además, bueno, después de las redes sociales, como siempre... ¿Y el analógico, el sistema analógico por el Cablevisión Uruguay no sale? Estuvo un rato en el canal 39, que eso la gente debe hacer el reclamo correspondiente, ya que debido a la ley de medios, tenemos que estar los canales de aire, la televisión abierta de aire tiene que estar en los canales de cable. Eso, después de mucho tiempo, bueno, hoy, por lo menos, empieza a cumplir en cuanto a lo digital. Es un primer paso, porque la ley establece que en todos los sistemas tiene que aparecer la señal. Sin lugar a dudas. Entonces, se está cumpliendo a medias, que es un logro, de todas maneras, es importante. Sin lugar a dudas. Canal número 23, de Cablevisión Uruguay. Y, bueno, eso, sin lugar a dudas, estamos en todos los medios. ¿Sí? Esto, todo enmarcado en la ley de medios. Muy bien. Entonces, es algo importante que queríamos anunciar. Y bienvenidos a aquellos que nos están viendo por este medio. Exactamente. Bienvenidos y es realmente un gusto de que todo Artigas esté ahora con nosotros a través del viejo Canal 3. Más de 50 años acompañando la comunidad artiguense. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. La senadora de la República, Patricia Ayala, está recorriendo el departamento. Ayer estuve en la zona oeste, hoy en nuestra ciudad. Y hablamos con ella sobre diferentes temas. Ayer estuve en Bella Unión todo el día. Hicimos barrio, compañeros, prensa. Fuimos a Calpica. De noche nos juntamos en el local con varios compañeros. Y hoy otra vez, ahora de mañana prensa y en la tarde, sí, también la recorrida por diferentes barrios. Y de noche a las 20 vamos a estar compartiendo con quienes allí se arrimen en el local del MPP, que es el exlocal de Frente Amido al lado del Correo, con los que se arrimen una charla, ni de vuelta. Senadora, ¿qué evaluación hace de esta gira que ha hecho por todo el departamento prácticamente? ¿Qué planteos? ¿Qué quiere la gente? Preciosa. La verdad que no solo en el departamento. Mirá, empiezo a hablar y te empiezo a salpicar de un lado al otro, porque en realidad en estos años que me ha tocado estar en esta función, me he recorrido el país en varias oportunidades. Y te diré que capaz que esta es la cuarta vuelta que estoy dando por el país otra vez, ¿no? Y en este año, con esta impronta, vamos a decir que, bueno, es el año electoral y en esto no escapamos en esta función que estamos. Y en esta oportunidad toca Artigas y toca Bella Unión. Aprovechamos ir a Calpica, no pudimos pasar, la idea, había algo de idea de pasar por Gómez Oro, pero bueno, el compañero que estábamos coordinando estaba con un problema de salud y no pudimos hacerlo. Pero en realidad, en esta recorrida, lo que la gente te plantea, más allá que ahora estamos en elecciones internas, pero el planteo de la gente a lo largo y ancho del país es el tema del trabajo. Y que nuestro departamento no escapa a ese planteo. Y conscientes de que en estos dos periodos de gobierno del Frente Amplio hubieron 384.000 trabajadores más en este país, pero también conscientes de que en estos últimos tiempos se perdieron entre 50 y 60.000 puestos de trabajo, que como dice el Presidente de la República, nos duele y nos duele como militantes y nos duele como militantes de izquierda, que así sea, pero que bueno, no podemos escapar también de una realidad que tiene el país en la región, que en otra oportunidad, si no estuviéramos bien plantados como estamos, nos hubiese sopapeado de lo lindo toda la impronta regional que tenemos con Brasil y Argentina. Y en este sentido, Uruguay está bien plantado en el sentido que viene, más allá de, no viene creciendo como nos gustaría, pero sí continúa creciendo. Y esto de la región, de alguna manera, se refleja en esta merma de los puestos de trabajo que hemos perdido. Y que bueno, a redoblar el esfuerzo ahora en esta etapa interna, que definimos qué candidato queremos que nos represente octubre, pero en octubre sí, en esa nueva impronta electoral, convencidos de que el Frente Amplio logra su cuarto gobierno, que estaremos comenzando el 1 de marzo del año que viene. La nota con la senadora Ayala fue bastante extensa. La idea primaria era, bueno, poder tenerla aquí para conversar, pero esto no fue posible porque ya tenía agendado otras actividades en lo que tiene que ver con la recorrida política que hace por el departamento. De hecho, en estos momentos está recorriendo la ciudad de Artigas y reuniéndose con dirigentes locales. Entonces, es extensa. Más adelante, en los próximos bloques, vamos a ver otras partes de esta entrevista con la senadora que habla sobre los controles en el Puente Internacional de la Concordia y también, en concreto, sobre las elecciones internas. Sí, efectivamente, es importante tenerla nuevamente entre nosotros a la ex intendente. Y bueno, efectivamente es así. Hoy se van a reunir en la sede del MPP, en Calle Berreta, al lado del Correo, bueno, con todos los militantes y aquellos que quieran reunirse con la senadora y los demás integrantes del MPP local. En otro orden de la información, el director de gestión ambiental de la Intendencia de Artigas, Jorge Gómez, aclaró que la comuna ya cumplió su parte en torno a la problemática de los caballos sueltos. Luego de encerrados los caballos en un lugar acondicionado en el vertedero, resta esperar ahora el accionar del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a nivel local. Nosotros habíamos tenido una reunión con la jefatura y con la justicia, con la jueza y el fiscal, y habíamos llevado cada uno tareas. Nosotros la tarea que teníamos, la intendencia la cumplió, lo que tenía que hacer la intendencia está pronto, se acondicionó el terreno en el pello del vertedero municipal, se puso un alambrado eléctrico, tenemos personal allí fijo trabajando y se están llevando los caballos para ahí. Ahora estamos a la espera del Ministerio para que se tomen las medidas que ellos habían dicho que iban a tomarnos. ¿Cuáles son esas medidas? Y las medidas eran que nosotros a los 10 días de no levantar los caballos y tendríamos que entregárselos a ellos y ellos pasarían a ser los responsables y ahí los propietarios tenían que certificar que son los dueños de los animales o de lo contrario pasarían a remate o a frigorífico, fue lo que dijo el ingeniero. ¿Ya vencieron esos 10 días? Los 10 días nuestros sí, porque ya hace casi 20 días que estamos trabajando en ese tema, en ese sentido, pero si no sé, si le bajó la orden ya al Ministerio para que empiecen a actuar. ¿Cuántos animales hay al día de hoy en el vertedero? Estamos entre 40 a 60 animales diarios que se llevan y algunos propietarios van, levantan, hay otros propietarios que no levantaron nunca tampoco y así estamos, solo que venimos trabajando como se trabajaba antes, lo único que en vez de dejarlos en la tomatera los estamos llevando al vertedero. ¿Todavía los llevan los propios fiscales que recogen los caballos de la vía pública, no en camiones todavía? Exactamente, nosotros pasamos una nota al director de Hacienda para que se contrate un camión y está en ese trámite. Bien, este es el accionar de la Intendencia, después de que se hizo el encierro. Ahora déjeme hacer algunas puntualizaciones en este tema. Vio lo que decía el director, 40 o 50 caballos por día, ¿sí? Es un problema y siguen habiendo el otro día, el sábado por la noche, que uno sale a dar una vuelta por Lecuader, una tropilla me animo a decir, porque eran 10 caballos por lo menos, corriendo por la avenida Lecuader próximo a la Fuente Luminosa. Bueno, pero ayer le hacíamos la nota al maestro Arbiza y fuimos testigos que dos caballos en la avenida Lecuader, casi 90 patria, se atraviesan en la calle, uno venía con una soga, los vehículos que tienen que parar para darle paso a los animales, pisotean las veredas, bueno, en fin, todo, generan un inconveniente, pero muy importante. Va a caer mal después lo que me voy a decir. Acá yo voy a sacar una lanza. ¿Por quién? No, voy a sacar por la intendencia. Ah, perfecto, sí. La intendencia cumplió, reclamó, les infernizaron la vida a través de todos los medios sabidos y por haber, que era un abandono, que los caballos habían dominado la ciudad. Bueno, se adoptan medidas, pero yo no le doy plazo de que dentro, la semana que viene van a estar reclamando las medidas que adoptó la intendencia. Acá pasa lo mismo que pasa con la basura en la ciudad. Lo dije el otro día y reitero y voy a retirar toda la vida. Se gastó un dineral en los contenedores, se armó un proyecto durante no sé cuánto tiempo, se instalaron los contenedores, se recoge todos los días la basura y todos los días es la misma escena. Entonces, ¿qué pasa? Disculpe, ¿qué pasa? Reitero lo que siempre digo, estamos en una sociedad de derecho y no de obligaciones. Es que acá, y va a caer mal lo que digo acá, los responsables son los dueños de los caballos. No, no cae mal porque es una realidad, Sergio. No, porque se enojan después, pero a ver, hemos hecho reportajes. Escúcheme, nosotros, yo simplemente le digo lo que pienso. Porque hay otro tema. Claro, pero si usted va a tener en cuenta que si se enojan, si no se enojan, si lo votan, si no lo votan, si van, si no van, entonces al final esto es un vía a la patria. Y hay otro, ahora esto, los caballos que están allí, pasan o a remate o a frigorífico. Acá terminó la parte de la intendencia, que a todo eso la intendencia tiene que darles de comer a los caballos, si no va a pasarlo de la otra vez, ¿se acuerda que los caballos estaban muertos? Sí, ahí está. Bien, pero ese es otro tema. Ahora, ¿por qué pasarlos a frigorífico y a remate? Siendo que ya de equinoterapia del regimiento, extraoficialmente le puedo decir, han solicitado a esos caballos. Que hay que, bueno, domarlos, amistarlos, todo lo que quieras, haz la adaptación. Y después un proyecto lindo que sería, que lo dejamos arriba en la mesa, en tantos otros lugares hay para pasear en los caballos, los niños que pueden pasear en los caballos, también se los puede, obviamente, adaptar adecuadamente, ¿no? Pero estas cosas no surgen. Entonces lo primero que decimos, al frigorífico, matamos a los caballos. Bueno, pero hay disposiciones, hay leyes establecidas que hay que cumplirlas, Sergio. ¿Sabe cómo se resolvería este problema también? Sí. La Junta Departamental, ¿no? Claro, exactamente, pero las leyes cuando se aprueban es para cumplirlas. Sí. Usted no puede hacer una ley y no puede cumplir la media. Todo lo que quiera, pero si vamos a hacer algo... Escúcheme, es muy común ver que cuando se adotan medidas contra lo ilegal, cualquiera sea la tarea, lo primero que dicen es, le están sacando la comida en la boca a mis hijos. Ah, bueno, sí, 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 claro. Es que acá los responsables son los reyes de los caballos. ¿Quiere que ellos salgan a robar? Que no tienen marca los caballos, ¿eh? Bueno, entonces no vamos a hacer control de nada, cada uno que haga la vida que se le antoja. O sea, la intendencia ya cumplió la parte, ahora le va a caer al Ministerio de Galería, pero digo, a ver, en este entremedio de los dos, digamos, intendencia y ministerio, ¿la Junta no podrá presentar algo, digamos, de quinoterapia hay recepción? No, exacto. Digo, hay, podés usarlo para paseos turísticos, digo, a ver, hay cosas y no es grande lo que estamos diciendo. Además, el director fue claro, hay gente que le retuvieron los animales y nunca fueron a buscar, quiere decir que no tienen interés en el animal. Exactamente, sí, sin duda. Entonces, vamos a darle una utilidad, como le dice usted, en este caso de quinoterapia. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa y la volvemos. Hacemos la pausa y la volvemos.